Compartiendo esta música forjada por mi cráneo 16 mi edad y jugando Super Mario Año 2011 la musa besa mis labios Vestí con tela ancha pa' darle brillo a mis coplas Apenas maduré, dije el talento no lo hace la ropa Mi mamá me escucha y con el ritmo se extraña